Bueno, yo estoy muy contento de estar hoy acá con los jóvenes, con los muchachos de los colegios. Yo creo que hace muchos años yo estuve en el lugar donde están ellos y me parecía muy interesante conocer lo que opinaban los dirigentes políticos. Así que, vengo muy complacido a contestar y a intercambiar con ellos ideas y opiniones sobre Colombia y el futuro.